hola buenas tardes aquí del grupo gravatos que tiene el tiempo que no le ponía es el grupo garabatos ahí está grupo gravatos estamos hoy a 17 17 de noviembre de noviembre y este día vamos a hacer un trabajo de caligrafía pero vamos a hacer un trabajo con perspectivas y con manejo de de términos vamos a empezar a trabajar lo voy a trabajar directamente con plumón obviamente yo voy a ir tomando en cuenta la perspectiva ahí se ve bien a veces no sé ahí está bien tocas el timbre la hoja para que no sé exactamente qué entonces vamos a manejar aquí voy a poner un puente grande vamos a empezar lo voy a poner un puente la altura del puente aquí va a tener un puente para peatones y para la parte del ahí está como todo esto va a ser ya un puente muy antiguo vamos a poner para final de tiempo vamos a ir poniendo las cosas vamos a poner aquí perspectivas este está un poco más arriba aquí vamos a poner a donde andan aquí van a ir piedras aquí vamos a ver que continúe por acá y lo estoy haciendo libre ahorita no no estoy manejando puntos exactos pero si lo tengo que manejar que se vea todo en perspectiva para que vean que me quede todo centrado por ejemplo pongo primero la de la del centro luego las lo que son mitades, mitades y mitades para que quede todo en orden y voy a poner lo que son las piedras aquí está así vamos a poner las piedras como si fuera un abanico ahorita este trabajo es de caligrafía lo estoy haciendo rápido por eso lo estoy haciendo rápido nada más es un apunte digamos es para que aprenda uno a manejar lo que es la parte de la perspectiva y aquí voy a poner estos tonos oscuros y pusiera uno las lindas en perspectiva quedan mejor porque quedan con una dirección ahí están las piedras también aquí pongo también igual arriba mitades, mitad, 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 mitad y queda centrado aquí además pongo las piedras que van a completar lo que es la parte de la pátina del tiempo que tiene escurrimientos tiene muchas cosas así de vejez aquí va a pasar lo que es la parte del agua esto va a bajar hasta acá las laderitas del aquí va a continuar acá aquí corre el agua y voy manejando lo que es la perspectiva hasta en el agua en todo lo que se ponga tiene que tener aquí podría poner detalles cuando pone uno la línea en vertical nos da altura podemos poner en perspectivas alturas y puedo poner aquí los árboles que están atrás de este puente o follaje lo puedo poner suavecito hoy estoy trabajando con un plumón que me da gruesos y me da delgados según la línea que yo quiera y este es un apunte que es rápido vamos manejando lo que es la luz sombra aquí también hola hola hermano saludos 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 a los que nos están viendo les pido que me compartan y que me apoyen para que vean este tipo de trabajo este tipo de ejercicios en su momento cuando está uno y puedan hacerte preguntas comentarios los que nos están observando muchas gracias aquí puedo poner primeros términos aquí voy a poner aquí voy a poner tantito y puedo poner follaje árboles aquí termina el dibujo voy a poner casas muy rústicas muchas gracias muchas gracias por estarnos viendo si anduvimos haciendo una exposición allá en en el municipio de Zapata de aquí de Morelos dando clases y todo eso si me dices quien eres alegre para saber este exactamente quien eres si siempre andamos trabajando estamos haciendo pinturas estamos haciendo clases en línea y aquí aquí yo voy manejando la perspectiva no es una perspectiva exacta normalmente cuando andamos en la calle las cosas las construyen en diferentes niveles o en diferentes proporciones o diferentes este nivel este arquitecturas entonces tiene uno que ir viendo observando las cosas para poderlas plasmar en una obra en un trabajo ahora si ahora si ya se muchos saludos Gregorio como has estado ya eres casado lo conocimos bien pequeñito ah no no tan pequeñito pero si jovencito joven joven y bello muy bien muy bien ahí vas estás en lo del tatuaje él es el el primo de ariel y me está no les preguntan el servicio que el que pregunta no llega mira y has visto a juan carlos porque la última vez que estuve con este este que nos llevaban muchas palomitas te acuerdas una vez que nos llevaste una bolsota de palomitas todas las revueltas de cinépolis si había de dulce y de sal palomitas ya se les antojaron las palomitas a mario a mí también se me antojan las palomitas ya tiene tiempo que no como palomitas hace falta ir al cine este aquí vayan viendo cómo va uno manejando lo que es la perspectiva estoy manejando primeros términos segundos y profundidades y si nos acordamos mucho tenemos así gratos recuerdos de todos los que nos pasaban ahí en santana aquí en donde vivo que es de calita hay palmeras muy grandes y están llenas de pericos o si se oye un escándalo que están los pericos y la última vez que vi a Juan a Juan Carlos estaba muy malo de la cintura no sé si sepas de cómo sigue andaba lastimado de la cintura luego le voy a marcar para saber cómo sigue estuvo tomando clases conmigo por línea mucho tiempo así vean cómo va uno manejando lo que es así aquí está un cross-up para que vayan viendo todos los detalles que va uno poniendo con el plumón y va manejando uno los niveles y las formas de trabajar cuando uno trabaja lo que es la perspectiva hay cosas que son muy exactas pero normalmente cuando son cosas urbanas si hay diversidad de líneas y altura sobre todo porque este es un nivel y acá donde voy a trabajar ahorita es otro nivel que es más alto y más en primer término y aquí está una base de agua porque este es nada más es un apunte ahorita voy a seguir haciendo lo que es la parte del dibujo de acuarela no es que quiero acomodar el dibujo que quede derechito este también es más oscuro esta parte de aquí de este puente gracias 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 con la línea un poquito más suavecita casi no toca el plumón entonces por eso hago diferentes tonos aun cuando es un plumón un poquito más intenso aquí voy a poner otras gracias 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 yo en lo particular puedo ir metiendo muchos detalles soy muy visual entonces tengo que soy observador y voy metiendo detalles cosas que he visto cuando va uno cuando es uno observador y va uno viendo las cosas aquí voy a poner arbustos aquí voy a moverlo tantito aquí muevo lo que es la parte del techo y mi línea que va a ser paralela en diagonal llevo esta línea la voy metiendo en paralela en diagonal tal vez voy a manejar un poquito la inclinación nada más tantito así y le puedo meter algunos defectos de las tejas y aquí puedo meter otro árbol son puros pollajes así puros garabatitos en abanico yo creo que aquí tenía yo mi vida documentación pero la documentación nada más lo ocupo como para una idea no tiene nada que ver con la que estoy haciendo aquí está por ejemplo aquí está el puente y aquí pasa el agua aquí están las casas pero yo le hice en diferente perspectiva entonces le hago cambios aquí está el puente de la acción aquí está el puente de la acción y aquí está el puente de la acción otras casas un poquito más altas, perspectivas, baja. Como a mí me gusta mucho este tipo de plumones porque ya está un poco gastado, entonces no suelta tanta tinta, entonces lo puede uno manejar. Si lo quiere uno más oscuro, pues pasa uno el plumón varias veces y oscurece. Si lo quiere uno algunas líneas que no sean tan oscuras, me da otro tono. Puedo ir a manejar diferentes niveles. Voy manejando perspectivas. Aquí voy manejando lo que es la caída del agua de las, de las, de los techos. Aquí voy. Hagan de cuenta que este es, este es una clase de perspectiva. Si ustedes notan, todas las líneas que voy poniendo van a ir hacia, hacia las líneas de, a la línea de horizonte. Pero como son diferentes planos, las voy manejando en diferente, o sea, puedo cambiar la casa hacia otra perspectiva. Y de todos modos aquí, este, tiene que quedar en, en posición que se vea, este, que está en perspectiva. Puedo poner una de aquí para acá. O sea, aquí hago la altura, la hago para acá. Y aquí la hago la caída. Aquí, aquí en Cuernavaca hay una parte donde están, este, las casas construidas en, en un, este, en las laderas de los, de las, de los cerros, y se ve que están, pues, no sé cómo lo hacen hasta para construir, están muy peligrosas. Y aquí ya nada más voy metiendo diferente tipo de, de, de arbustos o follaje. Así, ahí sigo. Normalmente cuando yo ocupo una, una documentación, me sirve nada más, más o menos para tomar la idea, los conceptos. Luego ya la voy a ir, de ahí ya la voy trabajando yo. Tengo unas documentaciones de, de, de China, acuarelas chinas, y este, y hay unas cosas muy bonitas, y de ese, de ese tipo de, de, de arbustos y follajes, cómo lo trabajan, es pero, eh, me gustan mucho cómo se ven los trabajos. Y se va viendo así, cómo, cómo va quedando. A ver cómo lo ven así. Cuando hay tonos oscuros no pongo tonos negros. Aquí tonos claritos para que el, tanto luzca el arbusto como que luzca la casa. ¡Gracias! 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 Gracias. Aquí ya pongo follaje, así mucho, mucho este, para llenar el espacio. Aquí pongo árboles un poquito que van sobresaliendo. Y hay diferentes tipos de arbustos. Aquí puse unas palmeras, aquí es otro tipo. Estos son los acahuacales que hay por acá en Puernavaca. Son unos árboles que dan unas flores muy blancas, muy bonitas. Entonces aquí ya nada más voy poniendo. Ya puse casas en diferentes, nada más aquí pongo esta. La perspectiva la voy cuidando. Verticales y pongo ventanas. Ahí está. Ahora voy a poner lo que es la lejanía. Si acaso voy a poner acá unos cerros. No tan altos. En donde también se alcancen a distinguir algunas casas por ahí. Así lejos, lejos. A mí siempre me ha gustado vivir en un acantilado. Entonces aquí le pongo un acantilado y pongo mi casa. Esa es la casa de Mario. Con su chimenea, por si hace frío. Sí, dije, a mí ni voy a construir una casa en un acantilado, obvio. Tengo vértigo. Dije, me gustaría. Por eso estoy chaparrito, porque sufro vértigo. Aquí ya se van viendo diferentes niveles. Entonces aquí ya nada más voy a poner lo que es la parte de los cerros. Que tiene sus laderas. Y no tan fuerte la intensidad del plumor para que tenga profundidad. Luego me han llegado a preguntar sobre el material. El material es muy importante, pero más bien es el uso. Cómo se le va dando con la fuerza de la mano o la calidad o la intensidad que va uno a trabajar. Ahí se va viendo cómo está. Aquí van saliendo los cerros, cómo van bajando las laderas. Aquí van saliendo los cerros. Vuelta. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó este paisaje hecho en primera intención? Hola, hola, buenos días, Samus MX. Saludos. Aquí estoy haciendo un apunte, este lo hice aquí en este momento ahorita, de cero a complumor, lo estuve elaborando. Es un trazo nada más para, lo hice como si fuera de caligrafía. Y está elaborado con plumón. Así quedaría, ahí está. Esta es la caligrafía del día de hoy. Sí, es un plumón. Ahí está este, pero es un plumón con punta de cincel para que pueda yo manejar tanto líneas gruesas o delgadas, o más delgaditas o más suavecitas, dependiendo de la presión que aplique yo en el trabajo. Entonces aquí voy a, voy a, voy a viendo si necesito, este, más presión. Hago los tonos más oscuros, o, suavecito. Es que yo, este, luego veo los tutoriales de perspectivas, pero me gusta más que sea con una perspectiva más visual y más, este, práctica. Aquí ya vemos los diferentes primeros términos, segundos, terceros y profundidad. Y aquí le vamos a poner que lo hice, dicen que luego no lo subimos los trabajos. Ahí, se le ha puesto todo el plumón. Aquí le vamos a poner, la firma. Mario, estamos a, a 11 de noviembre del 2022. Es un trabajo de perspectiva, un poquito más elaborado. Lo pegué en este cartón, porque se veía translúcido, es un papel muy delgado, para que no se me estuviera moviendo. Entonces le quito los masking. Aquí ya vemos cómo, cómo queda. ¿Sí? Sí quedaría ya. Ay, luego falta otro más. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está. Ya quité el cartón que tenía yo abajo. Así quedó el trabajo. Voy a preparar mi material de acarela para que se... El tiempo ya terminó el trabajo de la... Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy agradecido. Ahora, iba yo a poner ese, pero ahorita voy a poner este para trabajar. Va a ser más o menos este parecido, pero ya lo tengo, ya tenía yo dos sesiones. Entonces voy ahorita con el final. Nada más voy a arreglar mi material. Voy a cambiar aguas. Gracias. Gracias. Para este trabajo que voy a elaborar voy a ocupar agua, aquí está el agua, agua, tengo dos estuches de acuarelas, voy a ocupar este, estuche de acuarelas, ya tengo aquí mi paleta, tengo otro, este también ha salido hasta en los tutoriales, pero voy a ocupar pinceles, trapos, unos trapos muy limpios, acabaditos de ensuciar, digo acabaditos de lavar, y pinceles, voy a ocupar pinceles para acuarelas, tienen que ser pinceles delgados, y no tengo ninguno aquí ahorita la mano, está este, acá está, peles, es este, es que me devuelven, porque como un, también los ocupo luego para el chapopote, aquí voy a material, estos son, ahora voy a ocupar pinceles, acuarela, aguas, el spray de, bueno el spray no lo voy a ocupar hora porque ya está este, trabajado el cielo, ahora voy a trabajar con, para algunas cosas que van a estar más definidas, voy a ocupar unos colores de plumones serpéi, no es tan estabil, esto lo guardo acá, ahí voy, ahí voy, y vamos a seguir trabajando lo que es la parte de la acuarela, aquí ya tengo algunos trazos, voy a continuarlo, aquí está el trazo, aquí sí, sí hice trazo, en el anterior no hice trazo, porque era un trabajo libre. este, está sucio este pincel, y empiezo a trabajar lo que son las... aquí voy a empezar a trabajar lo que es la... los techos, y en algunas partes, dejo algunos puntitos blancos que me gusta dejar, ella sí 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 así sí también aquí llevan tonos muy oscuros y en este también aquí ya ocupo, empiezo a ocupar el gris peiner para algunas partes de la sombra gris peiner con verde aquí gracias 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 aquí estoy trabajando en unos tonos un poquito más oscuros en algunas partes puedo ir poniendo algunas sombras pobrecitas no líneas tan marcadas algunas en algunas tengo que poner primero un tono y luego dejar secar tengo que dejar secar porque son tonos que son base y luego de ahí van los otros tonos un tono y ahí voy viendo cómo van a quedar mis tonos y voy poniendo también tonos verdes en la acuarela aquí voy a poner este de aquí ahí va y pongo sombras sombras encima del color para que se vea el color que se trasluce esa es la parte importante de la acuarela y y y y y y y le doy una arregladita está un poquito seco puedo poner un poquito de gris peine para oscurecer para oscurecer y le voy dando efectos no cosas así como si fueran las cejas pero tienen sombras unas están muy verdes otras están más verdosas por la humedad o por la patina de tiempo y le doy una arregladita y le doy una arregladita Gracias. 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 ¡Mira! ¿sí? ¿sí? ahí se va viendo como van los detalles ahí va en general entonces aquí voy a poner los tonos de la ahí está si tienen alguna pregunta o comentario con gusto para hacer plática ¿sí? 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 aquí voy a poner un poquito de café más café ¿sí? 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 Gracias. Aquí bajamos diferentes tonos para que se vea con volumen y que no se vea plano. Aquí también voy a poner una serie de arbustos para que no se vayan a caer la gente al agua. Entonces le pongo aquí uno. Gracias. 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 Aquí voy a poner las diferentes zonas. Aquí voy a poner las 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 zonas. con macho. Aquí voy a poner las zonas. Aquí voy a poner las zonas. Aquí voy a poner las zonas. y aquí voy a poner las zonas. Aquí voy a poner las zonas. Y aquí voy a poner las zonas. 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 Y aquí voy a poner las zonas. Aquí voy a poner las zonas. ¿No es un nuevo West Bear? Un nuevo qué? Un nuevo Wester. ¿No? Gracias. 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 Ahora sí tengo que dejar que se seque este arbusto. Ahí va, ahí va, ahí va. Gracias. 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 Así vamos a ir trabajando poco a poco. Y nomás ahorita, nomás son detalles un poquito más fuertes. ok la continuamos la próxima el día de hoy se elaboró este trabajo en un solo con un plumón se terminó el día de hoy este trabajo a plumón y continuamos con este la próxima continuaremos con el trabajo de la cual es la real y este lo continuamos la próxima que tengan buenas tardes bye hasta luego hasta luego que tengan buenas tardes hasta luego bye 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 bye